Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir probando si se corta. Me voy a mover, me da todo el sol en la cara. Pero bueno, vamos a probar aquí un ratito. Si no se corta, voy a seguir aquí. Si no, pararé el vídeo donde tengo wifi. Parece que se corta. ¿Me veis bien? Hola a todos. Me voy a poner aquí al sol, un segundito. Bueno, os voy contando mientras monto el chiringuito. Hola, yo soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional. Ya sabéis que en mi plan de... Nada, se corta todo el rato. Si se corta una vez más, subo para arriba. Así que si se corta el vídeo, no sufráis. Solo es que he ido para arriba, ¿vale? Y lo empezaré de nuevo en nada, un minuto. Lo que tardo en subir. No sé si me ha quedado bien. Joder, disculpad, ¿eh? Hoy va todo un poco del revés. Bueno. ¿Qué tal? Está todo torcido. Bueno, yo soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional. Mi misión de vida está conectar con los seres de luz. Y hace unos cuantos años que empecé este proyecto que se llama Luz y Conciencia. Y básicamente les doy voz, les doy canal, para que pueda llegar su mensaje a tantas partes y ya sabéis que lo que hacemos es conectar con los seres de luz y podéis entregarles o hacerles aquellas preguntas que deseéis. Vía libre. Vía libre. Ya sabéis que hay un encuentro al mes con el proyecto coral que les digo, ay, por favor, en este no. Pero en el de hoy, por supuesto, vía libre. Conectamos con la conciencia de los árboles, en concreto el almendro. Lo tengo aquí cerquita. No estoy al lado, pero vamos, vamos a conectar con él sin problemas. Y nada, pues empezamos. Le voy a dar voz a... Ok. Le voy a dar voz a este pino de aquí, más que al almendro, aunque será el almendro el que dirige el encuentro. Le voy a dar voz a este pino. Bueno, ¿me veis bien? Después de tanto movimiento... ¿Sí? ¿Me oís bien y me veis bien, eh? Hola a todos, qué bien. Jolín, cuántas interrupciones antes de empezar. Muy bien. Pues entiendo que sí que me veis bien. Yo me quito los zapatos y empezamos. Pues el pino, que no el almendro, dice... Bienvenidos sois. Feliz estoy de comunicarme con vosotros. No entiendo muy bien las consecuencias de mis palabras. Ni hacia dónde llega mi voz. Pero me abro a la conciencia. Y sé que en este momento es sólo conciencia lo que se pide. Yo soy tan sólo un simple pino, un simple árbol. Pero me declaro sagrado. Porque vivo desde el amor. Me nutro con la luz del sol. Y con los ingredientes de la madre tierra. Las estaciones del año me mecen. Y la lluvia me hidrata. El viento me acaricia. Y observo los acontecimientos sin el juicio. Que un ser humano quizá le podría poner. Se ha cortado, disculpadme. El pino, perdón, decía que sentía plenitud en compañía de los demás. Este pino es un pino muy especial para mí. Yo, cuando es la época del buen tiempo. De hecho ya hemos empezado. Hago mis formaciones justo aquí donde estoy sentada ahora. Y este pino es el que nos da sombra. Y es el que nos cuida. Y la verdad es que desde hace dos años que estoy aquí. Este pino ha cambiado la vibración completamente. La verdad es que doy fe de que es un árbol sagrado. Al menos para mí lo es. Y la vibración que desprende es especial. Y es única. Así que estoy muy contenta de poderle dar voz. Y con este amor tan humilde. Él nos decía que está feliz cuando hay otras personas. Si os parece voy a seguir. Los árboles somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Todos. Más despiertos o menos despiertos. Estamos conscientes. Nosotros no solo de quien está a nuestro alrededor. Sino también del suelo que nos sostiene y del cielo que nos envía sus bendiciones. Nosotros estamos conscientes. De todo lo que nos rodea. Pero no solo en lo físico. Sino también en lo emocional. Nosotros no tenemos emociones. Apenas entendemos de ellas. Pero sabemos diferenciar cuando es una emoción positiva o una tóxica negativa. Sois muchos los que usáis el árbol para anclar vuestras energías. Y nosotros os decimos que adelante. No estamos aquí para serviros. Pero sí estamos aquí para compartir el camino. Para caminar juntos. Tenemos mucho más que ofrecer que un abrazo energético. Podemos ofrecer conciencia. Podemos ofrecer sabiduría. Y podemos ofrecer bienestar. Algunos diréis que no sabéis hablar con nosotros. Pero esto es algo que simplemente se sabe. Se nota. Se percibe. ¿Cómo no va a poder el ser humano hablar con un árbol? Y un árbol sí poder hablar con un ser humano. Estamos aquí para acompañar vuestro camino. Para caminar juntos. Hablo en nombre de los árboles. Y son muchos los árboles que habitan la tierra. Y muchas las energías que os pueden llegar a través de él. De cada uno. Soy tan solo un simple pino. Pero en este momento. Hablo por todos. Somos compañeros. Caminemos juntos. Gracias. Bueno, espero que no se vaya cortando. Se vuelve a cortar. Espero que no se corte mucho. Se corta mucho. O sea, es molesto. No sé si voy recibiendo los mensajes. ¿Por qué? Qué bien. Ahora sí que voy recibiendo. Maravilloso. Bien. Perdón. Es que hace bien tecito. Me voy a tapar un poquito. Bien, pues ese es el pino. El pino, como habéis visto, pues con muchas ganas de trabajar colaborativamente. Ok. Ok. Tengo un olivo muy pequeñito, muy pequeño. De hecho, no es mío. Es del vecino. Estoy al lado del vecino. Y hay un olivo medio despelucado porque lo podaron el otro día. Y nada, ¿qué quiere hablar? Anda, pues como siempre, fluyendo. Yo pensaba que hablaría el olivo y el almendro y de momento es el único que no habla. Marcela Barragán dice, benditos y sabios árboles. ¿Algún mensaje para la humanidad? Pues mira, Marcela, tengo un olivo pequeñito y despelucado que tiene un mensaje. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Espero que no se corte más. Siento que sea molesto. Qué bonito es. Es que está tan mono. Es que lo podrán hacer hace súper poquito y lo veo así tan despeinadito que está monísimo. El olivo dice, yo solo quiero decir que os amo, que todas las especies representamos una cosa y el olivo representamos el amor. Al menos una clase del amor, una clase. La clase de amor que es tierna, que es maternal. El olivo tiene ambas energías, la femenina y la masculina. Así que materna y paterna, desde el cuidado, desde la ternura. Y mi mensaje para la humanidad es que la humanidad es muy querida, muy, muy, muy querida. Y sostenida con amor por ángeles, por seres de luz, por madre tierra, pero también por los árboles, por absolutamente todos los árboles. Yo soy un simple olivo, pero me mantengo conectado con todos los árboles en comunidad, con el bosque en el que me encuentro, con la zona en la que me encuentro y con los bosques de todo el mundo. Así mi sabiduría pasa de ser la de un simple olivo, a la de ser una comunidad ancestral, más antigua que el ser humano, más antigua que la mayoría de las especies que habitan la tierra. En nosotros hay mucho amor y amamos sin condiciones al ser humano. El ser humano a veces no se siente merecedor de este amor, porque es consciente del daño que hace a la madre tierra, a la naturaleza, a los ecosistemas. Pero la humanidad debe saber que los árboles siempre, siempre os amaremos, en concreto el olivo. Me enseñaba como cogiendo cachitos de corteza del olivo, pues se pueden hacer bolsitas, bolsitas de tela con las cortezas. Y si las pones debajo de la cama o debajo de la almohada al dormir, te ayudan a reconectar con el amor, con el amor universal, el que no tiene condiciones, el incondicional. El amor universal no, el incondicional, me he equivocado, es el incondicional. Amas en condiciones. Otra cosa que se puede hacer es con el aceite de su fruto, el aceite de oliva, o de sus frutos. Aquí tengo unos olivos que no hacen bien bien olivas, hacen una... Este no sé si hace olivas o no, pero bueno, hacen una especie de olivillas pequeñas así, media atrofiadillas. Con ese aceite incluso, con la prensada de esa fruta, se pueden hacer como baños. En realidad es como que te pones el aceite por el rostro, habla sobre todo del rostro, pero también por el cuerpo. Y lo que hace es elevar la piel, la eleva al amor incondicional. Y dice que cuando la piel vibra en el amor incondicional, es capaz de coger la energía del sol y nutrir al ser humano. El olivo dice que el amor incondicional es la puerta de la nutrición. Una buena y sabia nutrición siempre tiene como base un buen amor incondicional. Así que el aceite de oliva nos puede ayudar a través de nuestra piel y obviamente también ingerido. Él ofrece sus frutos y los frutos en general del olivo. Le doy las gracias. Veo que se corta un poquito. Espero que no sea muy molesto, lo siento. Va a hablar el almendro. Por fin. Va a hablar el almendro. Flora García Córcoles. Marce, fantástico, me encantan los árboles. Dile si tienen algún mensaje. Gracias, gracias, gracias. Pues el almendro escoge tu pregunta. Sí, tengo un mensaje. Yo hablo de la armonía. La armonía sin prejuicios. El juicio mental te lleva a desafiar situaciones que no lo necesitan. La armonía se basa en la fluidez. La armonía se basa en la confianza de todas las cosas, de todas las situaciones. Yo soy almendro y te digo relájate y confía y no intentes colocar las cosas donde no toca, simplemente porque otras personas te enseñaron que así debías ser. Observa tu propia verdad y date cuenta que la vida se puede vivir de muchas maneras, pero que la armonía solo llega a cada uno en su única y propia manera. Yo soy almendro y hablo de la armonía, de la paz, de la plenitud. Y solo se encuentra cuando uno sigue sus propias reglas y no las reglas de la mente, esa mente que tenéis. Tan poderosa, pero a la vez tan esclavista. Uno debe seguir las propias leyes del alma. Esa alma que compartimos el almendro, los árboles y el ser humano. De igual a igual, de alma a alma os digo, escucharos y marcad vuestras propias reglas. La mente va a intentar sabotearlo. Lo he visto una y mil veces y más veces que lo voy a ver. Soy alma antigua, orgullosa. De ser quien soy y de vibrar como vibro. A la mente le gusta tener razón. Así que dádsela. Pero sed más inteligentes. Organizad vuestras prioridades desde el alma, en un papel. Organizadlo desde allí. Y luego, cuando hayáis acabado, cuando vuestra alma esté satisfecha con vuestras prioridades, con vuestras reglas, vuestra manera de vivir la vida, decidle a vuestra mente que esas decisiones son de los dos. Y que a partir de ahora, son las que imperan. Si lo que estáis buscando es plenitud, si lo que estás buscando es paz y armonía, haz este simple ejercicio. Observa tu vida, tu vida ideal, aquella que siempre has soñado. Y marca las reglas. No hagas excepciones. A partir de ese momento, fluye en base a tus reglas. Y libérate de un peso que no te pertoca. Un peso que te enseñaron que era tuyo. Pero que en realidad es de una sociedad obsoleta. Una sociedad antigua. Una sociedad caducada. Las nuevas sociedades se abren desde la libertad, desde el amor. Desde la paz y la armonía. Soy un simple almendro. Pero soy un alma antigua. Soy un alma sabia. He visto mucho, he transitado mucho. Y mis recuerdos están despiertos. Están reflejos en cada hoja, en cada rama. Cada célula de mi cuerpo vibra en la sabiduría de todos los antepasados que yo fui. Y de igual forma, vosotros. Buscad la armonía, las reglas de la sociedad que ahora despierta. Con almas como vosotros que despertáis. Quizá no os dais cuenta. Pero vuestros pasos. Los del cambio. Las personas que estáis transitando el cambio. Son pasos que en realidad están transitando mucho más que vuestro cambio. Marcan un cambio en la sociedad. Marcan un cambio en la historia de la humanidad. Así que haced este cambio desde la libertad. Con vuestras propias reglas. Encontrando la plenitud y la armonía en ello. Y entonces sí. Y no de otra manera. Entonces sí. La sociedad estará preparada para renacer. Qué bonito. Qué bonito. Gracias. Tengo dos almendros allí. Y parece ser que este almendro recuerda a la perfección sus otras encarnaciones. Como otros elementos de la naturaleza. O eso me enseñaba. Podría haberse encarnado con un animal. Pero no me lo enseña. Quizás sí. Pero no me lo ha pedido enseñar. O al menos. No ha querido al menos. No todos los árboles recuerdan sus otras vidas. Así que me doy cuenta que este almendro tiene una conciencia especial. Le doy las gracias. Es verdad que todos los árboles están conectados entre ellos. Hay una red de conciencia. A nivel científico las raíces en muchas ocasiones se conectan y entran en contacto a nivel celular. No, no me sale la palabra. No me sale la palabra. Bueno, a nivel químico entran en contacto y se comunican a nivel químico. Pero a nivel de conciencia también. Los bosques se comunican. Y siempre hay un líder, por ejemplo. El líder de este bosquecito en el que... Vivo en el campo, pero hay un pequeño bosquecito. Está ahí arriba. Es uno de los bosques que tengo justo delante de la casa. Y en cambio, tengo un olivo también delante de casa que es el que armoniza el espacio, la vivienda. Así que siempre hay un líder que lidera el movimiento general. Y el resto de árboles se van intercambiando información y van cooperándolos unos con los otros. Pero ese almendro en concreto tiene más sabiduría. Va un poquito más allá. Así que es un honor poder hablar con él. Y vamos a seguir. Vamos a seguir dándole voz. Ok. Le estoy preguntando cuál es la siguiente pregunta. Gracias a todos. Ok. Verónica Mumbru. ¿Algún mensaje para mí, almendro? Gracias, gracias, gracias. Bien. Vamos allá. El almendro está reconectando contigo. Porque igual que se conecta con toda la sabiduría de los árboles, como nos decía el olivo, ¿verdad? Nos decía, nos podemos conectar con toda la sabiduría de los árboles que están aquí presentes y más allá. Pues a través de la madre tierra, él también va a conectar contigo. Como son seres encarnados, su manera de conectar es un poquito diferente. Con la luz del sol brillas. Con la luz del sol brillas. Con la luz de la luna, también. Eres cíclica, pero a la vez lo eres todo. Tienes la energía del femenino, pero también la del masculino. Todos somos seres completos. Pero en tu caso, eres completa y equilibrada. Busca este equilibrio en ti, porque existe. Uno de tus dones más fuertes es el equilibrio. Y a través del equilibrio, poder armonizar espacios, personas, situaciones. Quizá no te resonará el mensaje ahora, pero en el futuro te resonará. Y entenderás las palabras de un sabio almendro. De un antiguo almendro. Un almendro que vio el presente, el pasado, pero también el futuro. Eres equilibrio. Y con el tiempo lo comprenderás. Comprenderás la magnitud de mis palabras. Todos lo somos todo. Y cada uno viene con los ingredientes que necesita para desarrollar su plan de vida, sus acciones, sus propuestas. Yo vine con toda la información codificada en una sola semilla, en una sola almendra. Algunos dirían que era una almendra dorada que germinó y de la cual nací. Clar y vidente, clar y audiente. Veo donde los demás no ven, entiendo donde los demás se confunden. Yo soy un simple almendro. Pero me respeto por lo que soy, por lo que hago y por mis capacidades. Todos tenéis dones únicos que compartir con la humanidad, con los otros seres, con la conciencia del planeta en el que habitáis. Cuidaros y respetaros para que estos dones florezcan. No es solo algo bueno, es vuestra obligación, es vuestro deber. Eso es todo, dice. Ok. Bien. Gracias a todos. Sé que ha sido un Facebook Live más cortito de lo habitual. He tenido bastantes problemas para conectar el Wi-Fi, pero es que la verdad es que tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio y voy a tener que cortar ya. Ha sido muy cortito, lo siento, lo siento, lo siento. Nos vemos el viernes que viene. Preguntaré quién viene. A lo mejor repetiremos con los árboles y les daremos voz quizá a otras especies porque siento que se ha quedado corto, que hay cositas que se han quedado a medias y me gustaría seguir indagando y aprendiendo de cada una de las especies, de su propia palabra, ¿verdad? De su propia voz, de su propio mensaje. En el momento tenemos el pino que nos cuida, sí, se abre el olivo también que nos materna y el almendro que nos da la paz y la armonía. Así que me encantará seguir investigando. Si os parece, preguntaré si es correcto que la semana que viene sigamos y si no, ya sabéis que os pongo al día a través del mail. Si queréis estar al día y queréis suscribirte en la web tienes cómo hacerlo y además así te envío una meditación guiada gratuitamente para que conectes con tus guías espirituales que es estupenda. Os mando un abrazo muy grande. Tenéis la web por si queréis saber un poquito más del proyecto de Luz y Conciencia y si os ha gustado el mensaje de los árboles y quisierais compartirlo pues adelante que se expanda el mensaje. Un abrazo muy, 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 muy grande y nos vemos prontito. Hasta pronto.